Yeah, 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 me dijeron que te acabas de dejar, que el mojo que él te engañó, que ya no crees en el amor, que andas a suertar igual que yo, no sé, pero la noche está pa' desquitarnos, otra chama' mal, no. Que yo también quiero joder, vacilar, trae a todas tus amigas que yo las voy a poner a fumar, de las tabajos pa' tabajos sin parar, yeah. Porque estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora, estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Porque estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora, estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Muy bien, muy bien, muy bien noche de estar soltera, le gusta el perro y bailar de cerca, me encanta cuando ella queda, quiere que la toque, pues. Tú sabes tú que esta noche estás pa' mí, entrepate encima de mí, mándalo, mi paso por ti. Quiere que le ponga música pa' que baila hasta abajo la bebé, bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. No se le olvida cómo la pasamos, fuimos a la disco y los dos bailamos pegados, como perros pegados, besos y un par de tragos, se quedó a mi lado y digo que nos enamora. Ella fuma, ella toma, es diablita chiquita pero picosa, le encanta cuando el pantalón me lo rosa, a ella le encanta, se ve en su cara lo goza. Tiene novia y no se comporta, me dice tranqui que la relación está rota, estos cuerpos chocan y chocan, se juntan las bocas, yo lo di en la horca. Quiere que le ponga música pa' que baila hasta abajo la bebé, bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le ponga música pa' que baila hasta abajo la bebé, bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Ayer, ayer, me morías muy bien, muy bien. Se interna, yo lo he hecho en él, estamos mil grasos pa' en que, está buena y de pago bonita. Le ponen música y salita se excita, pa' la fiesta nunca se limita, un par de omigas completas la cuadrilla. Pero tu mamá, la ven de mamá, nunca ven pa' acá, llégate hasta el plan, nos vamos tú y yo, un viaje fugaz, interestelar, comerte toda. Fumaremos los dos, boy, one, y pa' to' la sotea y ya en mi cama. Nana, ¿qué te llamas? Tito mañana que no se apagó, lo llaman. En el MJ escuchando ruedas y cristal, quemando balón lo que me trae volando más. Besito a la Barbie porque baila pegado, poquitos chinitos como un poqui de Taiwán. Estás escuchando a Paco Vázquez. ¡Qué duro!